Muy buenas a todos a mi canal. Hoy tendremos el capítulo 3, el Sansón de Extremadura. Que lo disfruten. Diego García de Paredes, tras terminar de servir al próspero de Colomna, se dirigió a Sicilia. Pues se organizaba allí una escuadra para hacer frente al Gran Turco, que éste se había hecho fuerte después de haber derrotado constantemente a los venecianos en Grecia. La escuadra formaba parte de una alianza, que esta alianza la conformaban el Reino de España, el Reino de Francia y la República de Venecia. Ya en Sicilia, Diego se reencontró con el Gran Capitán, y conocedor de su reputación y habilidades, le dio una compañía de infantería. El Gran Capitán, después de solventar algunos problemas en Sicilia, por falta de pagas en la tropa, se preparó para la operación. Se dirigieron hacia Mesina. Entonces, la escuadra española zarpó. Entonces, la escuadra se dirigió hacia Grecia. Primero se apoderaron de la isla Corfu y Santa Maura, sin resistencia. Entonces, se dirigieron hacia Zante, para esperar la llegada de la flota veneciana y francesa, que aún no habían llegado. Tras esperar un tiempo, llegó la flota veneciana. Pero de parte de Francia, sólo iba una sola carraca. Por lo cual, la aportación francesa fue casi inexistente. Una muestra, más o menos, de que los franceses en nada se aliarían con el turco, en vez de ser su enemigo. Pero eso ya no fuera el futuro. Desde Zante, se planeó dónde atacarían. Los venecianos convencieron al gran capitán que la mejor opción sería la isla de Cefalonia y la isla de Ítaca. El gran capitán aceptó la idea y se dirigieron allí. Primero se apoderaron de Ítaca, donde no hubo resistencia. Pero en Cefalonia, se encontraron con una guarnición de genízaros, protegiendo el castillo de San Jorge. Los genízaros eran las tropas de élite del Imperio Otomano. Se calcula que en el castillo de San Jorge habrían unos 300 a 700. El jefe de los defensores turcos era un albanés llamado Giskat, que se preparó para montar una defensa total. Entonces el gran capitán se preparó para el sitio. Los bombardeos continuados no hacían efecto en las murallas. Así que se optó por una propuesta de Pedro Navarro, alguien muy especializado en la pólvora. Pedro Navarro había creado un arma que eran las minas y éstas se colocaron debajo de las murallas y funcionó. Se rompió la muralla, pero por desgracia de los atacantes, los turcos habían construido otra muralla, por lo cual no tuvo efecto. El gran capitán mandaba hacer asaltos sibutáneos en las que Diego participaba en primera fera, pero en ese momento fue capturado por uno de los ganchos, que se llamaban Lobos. Estos ganchos consistían en aferrar al atacante con ellos y acercarlo a las murallas para que los defensores lo acuchillaran. Diego fue capturado en uno de ellos, pero él no se soltó y mantuvo sus armas y para cuando lo acercaron a la muralla, para darle muerte, este con sus fuerzas se zafó y embistió a los genízaros matándolos. Entonces comenzó una lucha encarnizada, donde Diego mostró sus fuerzas. Los turcos caían y llegaban más refuerzos para darle muerte, pero Diego constantemente les estaba derrotando y en la lucha Diego se colocó una parte de la fortaleza y combatir con más eficacia. Los turcos una y otra vez se lanzaron contra él, pero Diego les derrotaba. Fue tan heroica su resistencia que no duró horas, sino días, hasta tres días, combatiendo, solo con los turcos. Pero el cansancio, culpa del hambre, hizo que Diego no pudiese seguir y los turcos lo capturaron, pero con vida, pues Diego les podría ser útil como moneda de cambio si rendían la fortaleza. Mientras afuera, el gran capitán ideaba un plan. Repetiría su acción en hostia, pero esta vez, en vez de ser dos ataques, serían tres. El gran capitán, al hacer tantos frentes, hizo que los defensores se desbaratasen y a ser derrotados. Entonces se dice que Diego, escuchando que la victoria estaba cerca, rompió las cadenas de su celda y logró romper la puerta y derrotar a los centinelas. Y él, junto a las tropas, lograron tomar la fortaleza de San Jorge. En la acción, Diego había ganado una increíble fama por su gesta, por lo cual se empezó a decir que era de Hércules, de España. Y también le dijeron su apodo, el que se quedaría con más fuerza, que sería el Sansón. El Sansón de Extremadura. Tras finalizar la campaña contra los turcos, volvieron a Sicilia. Cuando volvieron a Sicilia, la fama de Diego era tan, pero tan grande, que el pontífice olvidó sus desavenencias y le contrató como coronel del ejército pontificio. Entonces, Diego, reconciliado con el pontificio, acompañó a César Borgia una vez más a la guerra que tenían por la Romaña. César Borgia tenía preparado un asalto final hacia la Romaña. De hecho, contrató a Nicolás Maquiavelo, una persona muy importante de la época, y a Leonardo da Vinci, para que le construyesen armas. En la campaña de la Romaña, el primer objetivo era la ciudad de Fosara, en la que Diego llevó la estrategia para su toma. Consistiría en hacerse pasar por mercaderes, y una vez dentro, derrotar a los centinelas, y abrir las puertas. Una vez más, Diego logró su objetivo, y las puertas se abrieron dejando entrar al ejército papal, y la ciudad fue tomada. Después, la otra ciudad sería Faenza. En ella la situación era más complicada, pero César Borgia aterrorizó a la población y a sus líderes, con usar armas químicas, creadas por Leonardo da Vinci. Entonces la ciudad se rindió, y después fueron hacia Bolonia, que esta ciudad se rindió sin luchar. Tras esto, el ejército papal volvió hacia Roma. Y para terminar el vídeo, mencionaré una más de sus hazañas. Algún día, en la ciudad de Roma, Diego rondaba una dama, en el cual rompió la reja de la casa de la dama. Diego, al darse cuenta que esa acción podría traer el deshonor a la dama, tuvo una idea. Rompería todas las rejas de la calle, para que nadie supiera cuál dama estaba rondando. Y lo hizo y funcionó. Pues muchas gracias por ver el vídeo, y adiós. Gracias.